Para decir el futuro, pareciera una idea imposible, especialmente cuando uno no logramos descifrar lo que está sucediendo en la actualidad. Sin embargo, con el decir el futuro, es justamente lo que debemos hacer. Es por ello que hoy conoceremos a Hugo Vilca, un emprendedor chayapateño que fabricó un vehículo. Mi chayapata querida, el primer vehículo hecho en Bolivia. El proyecto de fabricación duró ocho meses, un poco más. La moldura hecho de yeso, para luego ponerlo encima de la fibra de vidrio. La combustión tiene un alcance de 60 kilómetros por hora y una capacidad de cuatro personas, incluyendo el conductor. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y pues nace a través de una iniciativa personal, donde siempre se ha visto, digamos, o he visto en la realidad que en nuestro país no hemos podido hacer nada. Siempre hemos estado sometidos a que otros países nos impongan sus productos. Y dije yo, pues, ¿por qué no hacer algo mío? Algo que me gusta, algo compacto, como para mí. O sea, ¿no? A través de ahí nace, con un sueño ya de este niño, obviamente, en donde hemos podido ver que no es tan difícil, no es tan difícil hacer un proyecto con estas características, pero que sí tiene, hay que ser muy perseverantes, hay que tener bastante paciencia para poder realizarlo. Entonces, a través de eso es que nosotros, mi persona muy en particular, empezamos a trabajar en este proyecto. Este proyecto ya empieza el año 2013, concluimos el 2014, un trabajo arduo desde 6 de la mañana hasta las 12, 11 de la noche. Entonces, trabajábamos muy duro, muy duro. Entonces, gracias a Dios, de un momento ya a otro vemos que el vehículo ha sido culminado, obviamente con ciertas deficiencias mecánicas, tenía siempre esos defectos que, bueno, como era un primer prototipo, tenemos siempre esa, siempre tenemos la posibilidad de tener algunos errores. Lo hemos ido solucionando con el pasar del tiempo. Como todo emprendedor, soñamos siempre, empezamos con un pequeño granito y siempre tenemos aspiraciones, como todo. Pero sin embargo, muchas veces, mucho depende de las autoridades que están de turno, quienes puedan echarnos una mano, ¿no? Bueno, pues el propósito final es siempre tratar de mostrar nuestro producto al 100% fabricado en Bolivia, tratar de ir mejorando el vehículo para posteriormente comercializarlo. No, esperemos siempre en el tema de los papeleos, en el tema, tal vez, de alguna ayuda. Siempre una ayuda, nunca está de más. La idea es que mañana pasado tengamos un producto ya homologado, un producto que cuente con todas las cualidades de un vehículo operable sin ninguna otra deficiencia. Ese es nuestro objetivo, fabricar productos nuevos, sobre todo vehículos que sean hechas por nuestras manos. Un trabajo arduo, arduo como lo mencionaba hace un momento atrás, que fue de hace ocho meses. Ocho meses trabajamos bastante duro en este vehículo. Seis de la mañana, once, doce de la noche, ¿no? Creando, haciendo planos, al mismo tiempo trabajando en lo físico, soldando. Bueno, fue ocho meses de arduo trabajo, que posteriormente tuvimos todavía que hacer muchas mejoras, muchas mejoras que le faltaban. Esos ocho meses han sido culminadas, pero no tan operables como actualmente ya podemos verlo, ¿no? Un 80% ya casi operable. En velocidad, esto puede llegar a tener una velocidad, como tiene un motor de moto, es un motor de 250 cilindradas, llega a tener una máxima velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿ya? Y una capacidad de cuatro personas, incluido el chofer, ¿no? Un ayudante y dos personas atrás, que tranquilamente podían trabajar como un servicio de taxi también. Un ayudante y dos personas, incluido el chofer, ¿no? Bueno, primero agradecer la entrevista. Estamos acá en la Plaza 16 de Julio, después de la misa, que ya ha concluido. Y, bueno, nos encontramos con un trabajo, con un trabajo de un mecánico que tenemos acá, Hugo Vilca. Esperemos de que de aquí para adelante, pues, él pueda continuar, pueda mejorarlo con nuevas versiones. Entonces, desearle mucho éxito a Huguito y también a Chayapata, querida. Creo que es un hombre que realmente lo queremos mucho. A Chayapata nos sentimos orgullosos. Amigullosos de nuestra gente que también están luchando, trabajando, haciendo algo por nuestro pueblo. Tenemos siempre nosotros, las diferentes secretarías municipales a través de ellos. Vamos a ver la posibilidad, porque este es el primer trabajo que él ha realizado. Y veremos la posibilidad de qué manera apoyar estos emprendimientos que siempre hacen y necesitan también del apoyo de sus autoridades. Estamos convencidos y como autoridades estamos también comprometidos para que esto pueda mejorar. Y así como lo hizo, no tiene que quedar en palabras. Tenemos que consolidarlo una vez siempre y cuando podamos también reunirnos y hacer un trabajo técnico. De qué manera podemos ayudar y apoyar para mejorar el trabajo que Hugo Vilca ha realizado. Agradecer también por el trabajo que ustedes están realizando. Realmente quiero desearle mucho éxito. Y también en este tiempo, este día que tenga en Chayapata, pues lo pase de lo mejor. Y Dios mediante, pues siga trabajando por el bien de la sociedad. Muchas gracias. Chayapata, la hermosa pieza de emprendedores.